Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Andruet, estoy a cargo de la responsabilidad de la materia ética judicial en el programa de la especialidad en redacción expositiva y argumentativa de las decisiones judiciales. Es un verdadero gusto que ustedes sean nuestros alumnos y la idea es comentarles de qué se trata el módulo 1 de nuestra asignatura. Módulo 1 que se nomina Fundamentos Generales de la Ética Filosófica y de la Ética Aplicada. En este primer módulo trataremos nosotros de hacer una primera aproximación, como el nombre lo indica, a distinguir dentro del marco de la filosofía, qué papel, qué rol cumple precisamente la ética general y de allí tratar de ir aproximándonos a entender la dimensión de las éticas aplicadas. Para que luego de descrito el problema de las éticas aplicadas podamos ocuparnos de esta nueva presencia dentro del mundo jurídico, de la ética judicial. Cuestión que también vale la pena señalar, si bien nunca ha sido inexistente la ética judicial, solo recién en los últimos 30 años en América Latinoamérica Latina y del Caribe ha tomado una presencia inusitada. Poco a poco todos los países van comenzando no solamente a formalizarla en términos normativos, sino que también la comienzan a trabajar expositivamente. Esa es la razón por la cual desde aquí, desde la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, se ha considerado muy importante incorporarla dentro de una de las materias de esta excelente carrera de oferta académica que se está haciendo, con los resultados que nosotros mismos ya venimos reconociendo de otras promociones interiores.